¡Suscríbete! 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 Quiero que cante conmigo, fuertísimo ¡Mucha fuerza! Resumbrate mis temores de mis errores mis fracasos tras las heridas del pasado y los amores te han olvidado como vos la inocencia que un día tras la ironía de aquellos a mi amor solo que el lado frío inmenso vas a ir a creer de este engaño y llegas a mi vida como el sol como la suave transparencia del amor como el ladrón la de la gris la mañana volando para siempre mi dolor volver a amar una vez más aceleró en fin en tu mirar llenando con tu luz a su placer en mi soledad poder a paz sufrir que dar de que más conmigo que no me dejará sin poder en mi